En medio de la oscuridad. Era una noche tranquila cuando la joven pareja se fue a dormir. Pero entrada la madrugada un fuerte viento desató un alboroto, las ventanas vibraban. Y las paredes eran azotadas por cualquier cosa que estuviera cerca. Después de salir a revisar y poner todo en un lugar donde causara el menor ruido posible. Intentaron dormir otra vez, pero era algo complicado, cuando apenas estaban pegando los ojos. Algún fuerte ruido les crispaba los nervios, pasaron así los minutos, con los ojos abiertos. Esperando que el siguiente estruendo no los tomara tan desprevenidos. De repente el ruido de un cristal roto, los asustó más de lo que esperaban. Se levantaron con prisa para revisar pero las luces no encendían. No acostumbraban tener una lámpara a mano así que tuvieron que caminar a oscuras hasta la cocina. Tropezaban cada paso, a pesar de que era un camino que recorrían todos los días. Al llegar el hombre tomó el encendedor y lo accionó. Durante un fugaz segundo, frente a su cara. Como si fuese el reflejo en un espejo. Un rostro con la boca abierta y vacíos ojos negros le miraron fijamente acercándose lentamente. Como si quisiera fundirse con él, le pareció un momento eterno. En el que soltó el encendedor y apretó fuerte la mano de su esposa. Estaba seguro de lo que vio, pero no podía decir nada para que su esposa no se asustara. Debía hacer algo, pero que, eso, estaba ahí, observando, pero tampoco podía quedarse quieto esperando. Cuando la cabeza estaba a punto de estallarle de tanto pensar, la electricidad volvió. La luz de los aparatos de cocina dieron suficiente iluminación para ponerlo tranquilo. Pues estaban completamente solos. Pero después de eso no hubo tranquilidad, que era, porque estaba ahí. Y lo más aterrador de todo, ¿volverá, o, ya, estará en la casa de alguien más?